A partir de este momento, el Servicio de Impuestos Nacionales presenta su programa Impuestos en Facilito. Un programa radial que inculca e incentiva cultura tributaria. Impuestos en Facilito es una producción del Servicio de Impuestos Nacionales. Tus impuestos, tu país. Muy bien, bienvenido a este espacio de Impuestos en Facilito, acá en escenario empresarial, a través de Radio Cana en La Paz, en Cochabamba, Radio Cancha Palaspa, en la ciudad de Sucre, Radio La Plata, en Potosí, Radio Indioamérica y Oruro, Radio Concordia FM. Muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia en este espacio. Hoy hablaremos sobre el impuesto al valor agregado, el famoso IVA, como se lo conoce, ¿no? Y pues estaremos hablando sobre este tema tan importante. Vamos a dar la bienvenida a la servidora pública de impuestos nacionales, Ruth Vaspineiro, profesional de impuestos nacionales. Buenas tardes, Ruth. Bienvenido a escenario empresarial. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre el IVA, uno de los impuestos más conocidos por casi toda la colectividad contribuyente y vamos a profundizar sobre sus características, la importancia en la economía de nuestro país. Este impuesto que es el IVA, el famoso IVA, impuesto al valor agregado, pues seguramente es uno de los impuestos más importantes que tenemos en cuanto a todos los impuestos que se maneja en nuestro país. Sí, es así. No, el impuesto al valor agregado es un impuesto que se aplica precisamente, como su nombre dice, al valor agregado. Es un impuesto de alcance nacional. Es indirecto y se aplica sobre el consumo en cada una de las etapas de transformación de un producto y en proporción al valor agregado del producto. El consumidor final, usuario, es en definitiva el que se hace cargo de este impuesto. ¿Qué significado tiene este impuesto? En realidad este impuesto, al decirlo indirecto, esto es lo que significa, ¿no? El IVA es un impuesto indirecto porque no afecta de manera directa a los ingresos de las personas que venden bienes o servicios. Por el contrario, la obligación recae sobre el valor añadido al precio de algún bien o servicio. Además, este se traslada a los consumidores a través de los precios finales en cada una de las etapas de la producción. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Recordemos cómo un árbol se va transformando en madera y luego en un elegante mueble. En cada una de estas etapas de la transformación se le va agregando un valor poco a poco y de la misma manera se va pasando el impuesto del vendedor al comprador en cada una de las etapas de transformación. En realidad este impuesto recae sobre el consumidor final, ¿no? Primero tenemos la madera, pueden ser los tablones, después esta madera se la hace secar, entonces ahí le estamos dando otro valor, ¿no? Se le va comprando el material, tal vez van a hacer las lijas para poner la madera ya lista para ser trabajada, los clavos, entonces le estamos agregando un valor, ¿no es cierto? Es por eso que decimos que el impuesto cae sobre ese valor agregado y quien termina pagando es el consumidor final, ¿no? Entonces el valor agregado es la base para calcular el impuesto. Muy bien, hemos creo que comprendido muy bien este tema, ¿cuál es la importancia del pago de este impuesto? La importancia del impuesto al valor agregado dentro del sistema tributario nacional radica en dos temas, los ingresos que proporciona al Tesoro General del Estado y el número de sujetos pasivos del impuesto, que es la mayoría de las personas naturales y jurídicas que desarrolla actividades empresariales o profesionales. Con esto estamos diciendo que cualquier persona natural o una empresa ya que va a realizar una actividad económica está alcanzada por este impuesto. Bueno, seguramente se graba este impuesto sobre algunos servicios, importaciones. Sí, en realidad todo esto está establecido, ¿no?, en la normativa. ¿Qué graba? Graba la venta de bienes, servicios, importaciones. Ya, al hablar de venta de bienes, estamos hablando de la venta, a ver, de calzados, de muebles, de tal vez la venta en los restaurantes, la venta de servicios profesionales, ya, también sobre las importaciones. ¿Cuánto se paga? Sí, ahora, esto se agrega, cuando hablamos de graba, estamos hablando de agregar también, ¿no?, ¿verdad? Entonces, se agrega absolutamente a todos los servicios o a todos los bienes que vendemos, por ejemplo, a algunas empresas, a algunas comerciales, absolutamente a todo. A todo, a todo, a todo. Como decíamos, es la venta de bienes. Todos los que venden bienes, zapatos, cuadernos, artículos de limpieza, ferretería, en gastronomía podemos hablar de comida, los servicios que presta un restaurante, los hoteles, los servicios que prestan un profesional independiente. No, ahora tenemos industrias grandes, ¿no?, que fabrican y venden. Todo eso está agravado por el impuesto al valor agregado. El monto, ¿cuánto se paga sobre...? ¿Cuánto se paga? Se paga el 13% de la, atención acá, ¿no?, el 13% de la diferencia de las ventas menos las compras. Ya, quienes pagan, el IVA debe ser pagado, como decíamos, aclarando, por todas las personas naturales y jurídicas. También las empresas públicas y privadas y las sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las empresas unipersonales. Todos aquellos que habitualmente o extraordinariamente realizan operaciones en venta de bienes, muebles, alquileres y subalquiler de bienes en muebles, servicios en general, importaciones definitivas y también arrendamiento financiero con bienes muebles, ¿no? Como vemos, y decíamos, ¿no?, es la mayoría de las empresas y personas naturales que realizan todas esas actividades. Entonces, el universo de contribuyentes es muy amplio, ¿no?, que están alcanzados por el impuesto al valor agregado. ¿Y cómo se paga? ¿A través de algún formulario en específico, seguramente? Sí, tenemos establecido el formulario 200, ya que es para aquellos contribuyentes que no tienen las exportaciones, porque es la única diferencia. Aquellos contribuyentes que realizan actividades de exportación tienen un formulario especial, que es el formulario 210. ¿Por qué? Porque ellos tienen un tratamiento especial en la devolución del crédito fiscal a través de los CDIMS. Es por eso que tenemos habilitado el formulario 210. ¿Cuándo se paga? Este se paga cada mes de acuerdo al último dígito del NIT. Entonces, es importante que cada contribuyente conozca su número de NIT y la terminación de este, porque en función de este está el vencimiento del impuesto. Por ejemplo, si su NIT termina en uno, usted debe declarar y pagar el impuesto hasta el 14 de abril. Ya, los vencimientos empiezan con la terminación del cero, ya, y empezamos el día 13 de cada mes. A ver, en mi caso, por ejemplo, 43, 18, 40, 40, 10. O sea, la terminación es cero. Es cero. Usted, entonces, tiene que pagar el 13 de cada mes. Exactamente. Los que terminan en uno, el 14. Los que terminan en dos, el 15. Y así sucesivamente hasta el dígito nueve. Ya tenemos vencimientos hasta el 22 de cada mes y alrededor. Pero también es algo importante que debemos recalcar. Si el vencimiento cae en un día feriado o sábado y domingo, no se cuenta un vencimiento. Entonces, si, por ejemplo, tenemos el primero de mayo. Si les es feriado. Lunes. Si para algún impuesto tendríamos un vencimiento, pasa para el primer día hábil. ¿No es cierto? O, por ejemplo, usted tiene su NID que termina en cero. Si justo el 13 del siguiente mes cae en sábado, entonces va a pasar su vencimiento para el día lunes. Entonces, usted tiene plazo hasta el día lunes. Solamente se cuenta días hábiles. Lunes a viernes. De lunes a viernes, sí. Y también es importante recalcar que no tenemos que esperar el último día del vencimiento. A todos los que están escuchando, recomendarles. Recomendarles, se termina el periodo para el IVA del primero al 30, ¿no es cierto? O al 31, al último día del mes. Entonces, es importante el primero, el dos, el tres. Ya podemos hacer la declaración jurada, ¿no? No esperemos al último día del vencimiento. No siempre es esperar, ¿no? Entonces, tenemos más tiempo por si pasa algo, ¿no? Con la oficina virtual. Entonces, les recomendamos siempre hacerlo desde el primero hasta el día de vencimiento. Bueno, habíamos hablado de que la mayoría de las empresas, comercios, están alcanzados por este impuesto al valor agregado. ¿Hay algunos que tal vez no tengan, no les alcance este impuesto? Sí, tenemos contribuyentes que de igual forma está establecido en la normativa y estos son los que realizan las actividades de exportaciones, venta de servicios turísticos y hospedaje a extranjeros, sesión de bienes sujetos a titularización, las transferencias de cartera, transacciones con valores también de oferta pública, actividades culturales de artistas nacionales en escenarios estatales o municipales y también tenemos, aclarando, una tasa cero dentro de lo que es el impuesto al valor agregado que se aplica únicamente a dos actividades. Ya esta es la venta de libros y el transporte internacional de carga. Es por eso que si alguna vez nosotros al inicio del año escolar, por ejemplo, vamos a alguna librería y compramos libros, nos dan dos facturas, si hemos comprado material de escritorio, por ejemplo, nos dan una factura que corresponde, es válida para crédito fiscal. Pero adicionalmente, si hemos comprado libros, nos dan una factura por separado y esta factura no tiene derecho a crédito fiscal. ¿Por qué? Porque la tasa es cero para la venta de libros. O sea, todos los libros que nos sirven para los chicos, para el estudio, entonces no están alcanzados por este impuesto. No están alcanzados. Sí, hay una ley específica que incentiva la lectura, la venta de libros y la lectura. En tema de transporte internacional de carga, ¿podemos ampliar un poquito? ¿Por qué no pagan este impuesto? En ese caso también hay una ley específica que tiene un tratamiento especial para transporte de carga internacional. Es únicamente para esto y ellos también emiten una factura con tasa cero. Muy bien, en el siguiente segmento vamos a hablar sobre el comprador o el vendedor. En realidad, ¿quién paga el IVA? O sea, ¿el vendedor o el comprador es el que paga? ¿Usted sabe, Geraldine, quién paga este impuesto? ¿Sabía, compañera? Porque es la primera vez que me topo con esta pregunta, ¿no? ¿Yo pago como vendedor o usted paga como comprador el IVA? Eso vamos a saber al volver de la pausa. Así que no se separe de escenario empresarial. Diecisiete horas con cuarenta minutos, segundo bloque de escenario empresarial. Gracias por continuar en sintonía nuestra a través de la red de emisoras con este sector impuestos en Facilito. Cochabamba, Radio Cancha Parlaspa, noventa y uno punto nueve FM. Oruro, Radio Concordia. En Sucre, Radio La Plata. En Potosí, Radio Indoamérica. Ciudad de La Paz, Sistema de Comunicación Cana, noventa y ocho punto cinco FM, triple doble B punto radioempresa punto com punto bo. Y no se olvide descargar nuestra app disponible para el sistema Android Employee Store, Radio Empresa La Paz, Bolivia. Ahora sí vamos a salir de dudas, mi estimado jefe. ¿Quién paga el impuesto al valor agregado? ¿Serás tú, seré yo? ¿El vendedor o el comprador? Bueno, vamos a trasladar esa pregunta a la funcionaria de Impuestos Nacionales Ruth Vazpeineo. ¿Quién paga el IVA? Bueno, como el IVA es un impuesto indirecto, la obligación tributaria recae sobre el consumidor final, es decir, sobre el comprador. No paga el vendedor, no paga el vendedor, ¿no?, porque lo explicamos ya en el ejemplo de la elaboración de muebles, vimos, ¿no?, que el contribuyente va comprando, va dándole un valor agregado. Entonces, él también va realizando el descuento y dijimos que la alicuota se graba a la diferencia de las compras y las ventas. Entonces, por lo tanto, el impuesto lo paga el comprador, ¿no?, el último consumidor final. Es importante también señalar que la no emisión de la factura es una acción que va en contra de la normativa vigente. A ver, para aclarar, uno que produce muebles tiene que agregarle a su mueble, al costo final que tiene, no sé, por hacer una silla, tiene que agregarle el 13%, y también tiene que agregar el 3%, que es el IT, o sea, 16%. Ahí estamos hablando de que el comprador es el que va a pagar este impuesto. ¿Sí estamos bien en este tema? ¿Hemos entendido muy bien? En realidad, en el precio, ya se va determinando el precio, tiene un precio que se determina en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en la fijación del precio no tenemos una normativa que vaya a cubrir este procedimiento, ¿no?, no lo normamos eso en el tema del precio. Lo que sí es que el contribuyente tiene derecho a descontar todas las compras que ha realizado para realizar la determinación del impuesto al valor agregado. Ahora, el 3% del impuesto a las transacciones es un impuesto independiente del impuesto al valor agregado, ya que ese sí lo va a pagar el vendedor. Muy bien. Usted hablaba de descargarse las facturas. ¿Qué tipo de facturas nos sirven, por ejemplo, en tema de calzados, en tema del sector de cuero? Si yo tengo una empresa de calzados y artículos de cuero, ¿qué facturas me sirven para descargarme? Porque en algún momento consultamos y nos decían, lo del restaurante, no, usted no puede descargarse. ¿Esto es así o es que son válidas todas las facturas? Ya, lo que está establecido es, primero, vamos a aclarar que las facturas tienen que ser del periodo fiscal que nosotros vamos a declarar, ya, importante. Tienen que ser también del rubro, ya. Lo que establece la normativa es que solo darán derecho a crédito fiscal, nos dice, todas las compras de cualquier naturaleza que estén relacionadas, pueden ser compras de contratos, servicios, bienes, inclusive importaciones que estén relacionadas a la actividad por la que el sujeto pasivo está pagando el impuesto, ya. Para el ejemplo que nos decía, por ejemplo, en la elaboración de los muebles, vamos a continuar con el ejemplo, yo para elaborar muebles necesito comprar tapices, necesito comprar clavos, carpicolas, pintura, barniz, todo eso me va a servir para poder debitar en el impuesto al valor agregado. ¿El alquiler del local también? El alquiler también, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, ahí como vamos a hacer el descuento, seguramente vamos a tener un contrato de alquiler, ¿no? Y ustedes pagan el servicio de alquiler, les emiten una factura, esa factura les sirve para el descargo. ¿El tema de la luz, agua también sirve? También, no se olviden que cuando nos inscribimos nosotros declaramos una dirección, ¿no? De la empresa, de la fábrica en este caso. Entonces, todas las facturas que tengan esa dirección y que sean de servicios básicos, aunque no estén a nombre del titular del NIT, les sirven, ¿no? Porque estamos en un ambiente alquilado y la dirección coincide con la que yo he registrado en el padrón de contribuyentes. Entonces, es totalmente válida. Muy bien. Seguramente hay muchas dudas por espacio acá en la radio, en el programa. Lamentablemente no podemos abarcar más tiempo. Los contribuyentes tienen, si tienen más consultas, ¿dónde tenemos que acudir? ¿Dónde vamos? Tal vez algunos teléfonos, tal vez el internet. Sí, precisamente tenemos tanta información, ¿no? Y nos quedamos siempre limitados. Entonces, los contribuyentes y toda la ciudadanía en general pueden obtener mayor información sobre este impuesto en las plataformas de atención al contribuyente. Tenemos también los kioscos tributarios, las plataformas móviles. También tenemos los puntos de asistencia para los micro y pequeños empresarios. Además, existen también medios no presenciales, ¿no? No es necesario acercarnos siempre a la plataforma. Tenemos la línea gratuita, 810-3444. También tenemos en las redes sociales el Facebook, creando cultura tributaria, el Twitter. Entonces, todos estos medios están disponibles para que nosotros podamos brindarles la información que necesitan los contribuyentes. Tenemos entendido que el impuesto a las utilidades vence mañana. ¿Podemos un poquito tal vez abarcar ese tema? Porque es importante que podamos hacer tal vez recuerdo al contribuyente para que no se le olvide cancelar este impuesto tan importante, por favor. Sí, recordemos, el día de mañana, 29 de abril, es el vencimiento para el pago del impuesto a las utilidades de las empresas y también de la presentación de estados financieros. Entonces, recordarles a todos los contribuyentes que nos están escuchando, deben presentar el formulario 500 para el pago del impuesto y adicionalmente su formulario 605, ¿no? Que este es un formulario digital que está disponible a través del aplicativo Facilito, está disponible en nuestro sitio web, www.impuestos.gov.bo. Puede ser descargado el aplicativo, mediante el cual van a poder enviar sus estados financieros. Entonces, recordarles, no se olviden, ya pueden hacerlo desde este momento, si no han presentado aún, si necesitan alguna ayuda, ya les hemos mencionado dónde pueden acercarse para recibir la misma. Muy bien, Ruth Baspineiro, profesional de Servicios de Impuestos Nacionales, muchísimas gracias por este espacio de información que realmente es importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Impuestos en Facilito, esto ha sido, pues, naturalmente programado por Impuestos Nacionales para escenario empresarial. Aquí termina Impuestos en Facilito, un programa de información y orientación tributaria que pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas. Fue una producción del Servicio de Impuestos Nacionales. Hasta la próxima. Tus impuestos, tu país.